Otra pregunta de ver, cuando entreviste a la señora Baca, por siéntate de ahí, porque te hablo de ti. ¿Y a mí no suena? A ver. Nomás a ella, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenías de conocerla? Pues dos años, yo que llevo la licenciatura. ¿La conoces de aquí? Sí, aquí la conocí. ¿Y cómo era ella? Ella era una mujer muy tranquila, nunca se tenía problemas. Siempre estaba muy relajada. La verdad, estoy muy sacada de onda de por qué pasó esto, pero de verdad era una súper persona. ¿No sabías si tenía novio o algo así? Según yo, no. Sí estaba saliendo con un muchacho, pero así como novios formales, no. Creo que no tenía. ¿Cuándo les dieron la noticia? Apenas el día de hoy. ¿Dónde fue la última vez que la vieron? Aquí en la escuela. O sea, nos despedimos, ay Dios, que te vaya muy bien. Abrazo y ya, después. No sabía si ella se iba a quedar aquí o si tenía que ver a alguien. No, eso sí no nos comento. Pero creo que si hubiera sido algo muy importante, si nos hubiera dicho. ¿Y quién fue quien les avisó a ustedes que ya no estaban? Fue la coordinadora. ¿Cómo era ella? Ya tú le hablas mucho. Pues ya te dije cómo era ella. No, pero duró bien con esto. No, cómo era en clase, pero dura un poco más grande. Ay. ¿Cómo era ella en clase? Era súper participativa, nunca faltaba, entregaba los trabajos a tiempo. Era muy dedicada, muy dedicada a lo que tenía que hacer. ¿Nunca se metía en problemas? Jamás se metía en problemas. O sea, a veces pues sí, a lo mejor hay algún tipo de discusión de que no se se acuerda con cierto tema, pero de ahí a un problema fuerte, no, porque sí, muy tranquila. ¿No vieron comportamientos extraños en los últimos días? No, siempre estaba normal, tranquila, pero feliz, pues, o sea. ¿No estaba nerviosa por alguna situación o algo? ¿Tú eras última amiga de ella? Pues sí hablaba, no era muy así como de estar hablando todo el tiempo, pero sí, sí platicábamos. O sea, ya sabían que sin problema podían contar conmigo. ¿Has en cuenta cuando la encontraron? Bueno, les dieron, supieron que la bien secuestrada, que la desapareció, por las cámaras de seguridad de la escuela. Platicábamos. Pero ella dijo que la comandadora les ha dicho. Pero ella dijo que la comandadora les ha dicho. Pero ella dijo que la comandadora les ha dicho. Y bueno, nos comentaron, gracias a las cámaras de seguridad que hay en la universidad, se dieron cuenta cuándo fue el secuestro. Entonces, sí es impactante, porque se supone que vienes a un lugar donde tienes que estar seguro, donde vienes a aprender, y pasa eso. Y bueno, aparte, gracias a las cámaras, se puede ver quién fue y cómo lo van a localizar lo antes posible. ¿La universidad ya tomó cartas en el asunto? Sí, ya habló con todos nosotros para que tuviéramos también más cuidado. A la hora de salir, se levantaron ya las actas correspondientes del Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo tiene desaparecido? Tiene una semana. Un día, pues. Ah, bueno. No, ya fue de su teatro. ¿Es que? Dijeron. ¿Evitarlo? Mmm, malosada. Embarazada. Qué bonito. Sí, se nota así. Ya se nota. De hecho, ahorita te notamos rara por ver la fuerza. Por la panza. Ajá. ¿Puedes dejarlo mojar un hecho de baño? Para mojar el teléfono y el teléfono. Sí, pero no.